A veces, lo único que necesitamos para tomar decisiones es la información correcta. México fue el primer país en contar con una medición oficial multidimensional de la pobreza. La medición de la pobreza está a cargo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, el cual además monitorea y evalúa las políticas y programas de desarrollo social. El CONEVAL es reconocido a nivel mundial por su credibilidad, rigor técnico y sus aportaciones al proceso de evaluación. Las innovaciones que ha implementado el Consejo han sido de gran interés para distintos países que buscan replicarlas y adaptarlas en sus contextos. Alemania, Brasil, China, El Salvador, Guatemala, Honduras, Marruecos, Uruguay, Vietnam, entre otros países, han solicitado y recibido asesoría por parte del CONEVAL sobre la metodología para la medición multidimensional de la pobreza, el monitoreo y evaluación de la política de desarrollo social. De igual manera, sobre el uso de las evaluaciones en el proceso presupuestario y la toma de decisiones, la estructura organizacional y el marco legal del Consejo. El CONEVAL también ha colaborado con la Organización de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, entre otros organismos internacionales. De esta manera, el Consejo es ya un referente sólido para otros gobiernos e instituciones internacionales dedicadas al monitoreo y evaluación de programas de desarrollo social, así como de la medición de la pobreza. Lo que se mide, se puede mejorar. CONEVAL CONEVAL CONEVAL